¿Qué tal amigos de Semblanza Oaxaqueña? ¿Cómo están? Es un gustar con ustedes en un nuevo video y pues bien, el día de hoy nos encontramos en el municipio de aquí en San Isidro de Morelos y el día de hoy conocimos a la señora Alberta Sánchez, la cual pues se dedica al telar de cintura que es, no sé si nos podía contar un poquito de qué es el telar de cintura para toda la gente que nos ve y no sabe qué es el telar de cintura, nos podría más o menos describir qué es este arte, cómo se hacen los textiles y todo esto, un poquito más o menos qué tiempo tarda y todo esto. Este, pues la verdad, este, pues es muy costoso para hacerlas, la gente no valora los trabajos que de hecho hacemos nosotros aquí los, este, los, los de aquí de pueblos, pero es costoso, pero este, hay personas que sí lo, lo valora porque el trabajo que lo hacemos nosotros, pero hay unos que no, porque dice que es muy cara, pero nosotros sí, este, los tejemos telar de cintura. ¿Y cómo es más o menos, este, nos podría decir más o menos, cómo se coloca en un árbol, en dónde amarran el telar? Claro, porque sabemos que se coloca, se le llama telar de cintura, porque se coloca en la, en la cintura, ¿no? Lo amarramos por algo. Lo amarran como en un árbol, por ejemplo, y ahí, ¿cómo funciona, cómo es? Este, pues ahí, este, los, los tejemos, pues. Por ejemplo. Los he hecho, este, tengo las tiras ahorita de muestro. Por ejemplo. Como las estemos. Esta es una servilleta para las tortillas, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí la podemos apreciar en el video, vean qué hermoso, qué bonito. Todo esto es arte, todo esto es arte. Todo esto se hace a mano. Todos los detalles, los colores, las figuras, las líneas. Aquí atrás podemos ver el trabajo con el estambre, ¿verdad? Sí, ese es un estambre, pero yo trabajo más el hilo, pues, algodón. Hilos, hilos, pues, porque los, cuando vienen los grincos de afuera, no compran estambre. Porque según que ellos tienen, este, petróleo. Entonces, este, las que usan, los que trabajo es más estos hilos, velas. Y este, ¿qué es? ¿Un venado? No, este, sí, es un avenado. Un venado. Mira qué bonitas figuras. Este es una estrella, ¿no? Sí. Mira qué bonitas figuras. Y más o menos para hacer una servilleta de este tipo, ¿cuánto se tarda? Pues, a veces, este, tardamos, porque, pues... ¿Como tres meses? No, este, como, como un mes y... ¿Como un mes más o menos? Sí. Ok. También, por ejemplo, aquí vemos una blusa. Ay, la ve. Una blusa. ¿Este es de qué? ¿De manta? No, este, sí, es un... No, porque nosotros telamos, pues... ¿Todo? Sí, todo. ¿Todo está hecho a uno? ¿Todo? Todo es hecho a la mano. ¡Guau! Sí, todo es, este... Miren, si pudieran sentir, la sensación de la tela es muy agradable. Y vean qué bonita está. Es para mujer, ¿verdad? Sí. Y aquí tiene su, como, sus aberturas. Miren estos detalles. Son como florecitas, ¿verdad? Este, sí. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tarda para hacer una, una prenda así? Este, pues, a veces, este, si los ponemos a hacer diario, pero como tenemos que preparar para comer también, entonces, este, como un mes también. Un mes, más o menos. ¿Cuánto cuesta? Eso está mil. ¿Mil pesos? Sí. Ok. Pues, para las personas que nos están viendo de otro país o de otra parte del mundo, o de Estados Unidos, pues, esta pieza tiene un costo de 50 dólares, que son mil pesos mexicanos. La verdad, si comparamos esos 50 dólares con 30 días de trabajo, la verdad, la prenda no es costosa. Simplemente vale el trabajo de la artesana, vale el trabajo de la tela, del tiempo, de la técnica, vean qué bonitos, qué bonitos diseños. effective. Y los, menos, esto es un arte y el arte no tiene precio. Ese es el pequeño. A lo mejor, a lo mejor, la señora Alberta le pone un precio. Pero hay una diferencia muy grande entre precio y valor Y el valor que le podemos dar a esto es muchísimo más alto Entonces esperemos y valoremos el trabajo de los artesanos De igual manera pues aquí podemos ver Este es un rebozo también, ¿verdad? Este es un rebozo ¿Y este es un huipil? Sí, un huipil para una niña de 12 o... Miren qué bonito está Nos decían que tiene significado, ¿no? O sea, por ejemplo, estos, los listones, ¿qué significan? Porque tenía yo entendido que es como el arco iris, ¿no? Los colores del arco iris Sí Eso es lo que significa más o menos Y vean el cuello Qué bonito diseño también con los listones Y así queda más o menos Sí, pero es para una niña Para una niña de 12 años, ¿no? Sí Y más o menos este, ¿qué precio tiene? Este está a 4 4 mil pesos Pues más o menos estaríamos hablando de que son como 200 dólares Más o menos 200 dólares ¿Y cuánto tiempo de trabajo? ¿Cuántos meses tarda más o menos? Pues eso este, casi, casi este... Tres meses que lo sacamos ¿Tres meses? Tres, este, sí, pues... ¿Cuánto es este, así, pues este... Estamos hablando que son casi 100 días de trabajo? Sí Cien días de trabajo Ok Nosotros hacemos la malla Nos compramos hilo y hacemos la malla Y ya seguimos esto ahorita Hacérselas Así el telar, pues, de... De que sí, este... Para que vea la gente ¡Todo el telar! Todo el telar ¿Todo el telar? ¡Todo el telar! ¡Hacérselas! Todo el telar Y ya seguimos esto Ustedes desplazamos Se nace el telar ¡Muchas gracias! Pues bien amigos, todos los que estén interesados en alguna pieza textil, ya sea en un huipil, en una servilleta para las tortillas, en un ceñidor, en un morral o en una cartera. ¿Cómo es la cartera? Como esta cartera tan bonita que estamos viendo. Si alguno de ustedes quiere comprar con la señora Alberta, lo puede hacer. Está en la comunidad de San Isidro de Morelos, perteneciente a Putla, de Tlaxiaco, en dirección hacia Putla. Son más o menos como una hora y cuarto, una hora, hora y media más o menos. Pueden preguntar por la señora Alberta Sánchez Ramírez y con ella pueden hacer la compra de cualquier producto. Y si quieren preguntar sobre qué productos tienen o hablar directamente con ellas, aquí su hijo, no hay señal pero por WhatsApp se pueden comunicar al teléfono. Mi número es 953 189 17 10. Ok, pues ya lo escucharon amigos, si el video les gustó denle like, compartanlo y nos vemos en un próximo video. Un sazana a la compasión de las tiendas. Mi número es 2. Mi número es 5. Un sazana a las tiendas. Un sazana a las tiendas. Gracias.